¡Ay, mis amores! Terminó este 2020, ¡por Dios! ¡Qué año del culo! Pero por suerte ahora pasan las 23.59, cero horas, ¡pum! Y todo cambió. Todo cambió porque ya es 21. ¿Vos creés en eso? Claro, no porque se va a festejar, sino el año nuevo. Claro, se resetea todo. No, se resetea, uno deja de estar cansado porque arranca el año. Ahora se va el coronavirus, ya está, ¿te acordás ese año? ¿Qué año, eh? Si lo habremos pasado el 2020, pero 2021 ya está, es año nuevo. Aparte de decir, 2021, como diría Piti, es un año, uno, dos, cuatro, cinco. Es un año cinco. Los años cinco. Son años donde no hay coronavirus. Me vine. Gracias. Bueno, la cuestión es que para hacerla breve, feliz año. No sé qué estabas diciendo. Eso. Estabas diciendo que, nada, feliz año. Ah, que yo, no, que es un año cinco. Los años cinco no tienen enfermedades. Es imposible. Bueno, que sea mejor para todos. Un gran 2021. Ojalá que, más allá de que es verdad que uno, no sé, no cambian la vida porque cambia el año, que por lo menos el año que viene sea mejor para todos. Si vos crees, podés. Solo con desearlo puedes lograrlo. Iban a nadar. El otro día hablaba de lo que era la depresión y la ansiedad. Mucha gente me vino a decir que es una enfermedad la depresión. Y yo te pregunto, ¿no sabías que todas las enfermedades son emocionales y que todas las enfermedades tienen cura si no crees en vos? Replantealo. Fíjate. Si no crees, está perfecto. Cada uno puede creer lo que quiera en su vida. Por eso cada uno tenemos la propia. Viste esa frase que, este, si lo deseas, puedes lograrlo. Sí, a ver, tratá de volar. Mara, ¿viste la foto de Calu Rivero con la garcina? Calu de calor. Me voy a quedar en vestidito porque estoy cagada de calor. ¡Qué horror! ¿Qué hace abrazando a un gallo? ¿Y qué tiene en la cabeza? ¿Un mandril? ¿Qué es? ¿Qué opinas de Calu? ¿Que es una s***? No sé de lo que digo. No, porque, este, me doy cuenta que como yo te dije todo lo de la Navidad y Navidad es él. No hay otra. Mirá si no va a ser Navidad. Él es Navidad, año nuevo, Pascua, Reyes y todo. ¿Sabes cómo te mira? ¡Qué tierno! Es lo más lindo que hoy. No se preocupen. Ya llegan las doce y todo pasa. Y créense ahí que en breve llega la era diez. Año cinco, era diez. Allá vamos. Chau.